Siempre hablando del tema comunitarios de Nahualá, tomaron hoy la ruta interamericana y también llegaron en autobuses al Palacio Nacional de la Cultura en la capital guatemalteca para exigir de una u otra forma la intervención del gobierno de Guatemala en la solución pronta del diferendo territorial. Ahí justamente se encuentra Magalí Alvarado con la información. Así que adelante Magalí, buena tarde, te escuchamos con todo el reporte. Así es y los conflictos entre Nahualá y Santa Catarina y Tahuacán continúan. A pesar que el pasado 6 de mayo se firmó un acuerdo de no agresividad y pues hoy estamos en el Parque Central, específicamente frente a Casa Presidencial. Nosotros en este momento, ya que tenemos en cuenta que más de mil personas de Nahualá están en este punto específicamente haciendo una protesta pacífica, pero ya hablará con nosotros el alcalde de Nahualá, específicamente Manuel C. Rosario. Muy buena tarde, si usted nos puede comentar un poco de qué se trata la manifestación y qué es lo que ustedes, el conflicto que ustedes han tenido. Bueno, muchas gracias a la opinión pública, a la prensa, a las noticias de canales de televisión. Como representante del pueblo de Nahualá y como alcalde, es preocupante la situación que está pasando. Bueno, uno de los problemas en nuestra presencia acá frente a la Casa Presidencial, rogamos al señor presidente que se le dé cumplimiento al párrafo numeral 4, que de acuerdo del 6 de mayo, donde se hizo el convenio, las firmas de las ambas partes, tanto del gobierno, tanto de las dos municipalidades, donde se firmó un pacto donde el gobierno se comprometió para instalar la seguridad de los ambos municipios. La cual pues hoy en nuestra presencia estamos pidiendo al señor presidente, al señor ministro de gobernación para que instale inmediatamente la seguridad de los ambos pueblos. Y hoy ya estamos cansados de todo el problema que está pasando en el lugar del conflicto. Hemos entendido que también hubo daños en las tierras. Últimamente todos los cultivos ya lo machetearon, hicieron daño de los cultivos. Y eso no le gusta a nuestra población porque ese es el sentir, ese es el sostén de nuestra población. Porque de eso viven, de eso son hombres trabajadores, son hombres que cultivan y ese es el sentir porque es la vivencia de nuestra gente. La otra parte también, las partes donde nuestra gente, más de 300 personas, también preparan y elaboran piedra de moler, también ya lo están tratando muy mal. Y es por eso que pedimos pues a la opinión pública que también que escuchen que el pueblo de Nahualá está realmente consternado a esta situación que está pasando en los ambos pueblos. Agradecemos demasiado la información que usted nos acaba de brindar, amigo televidente. Está observando en su pantalla cómo se vive esta tarde específicamente frente a casa presidencial y son los pobladores de Nahualá los que están exigiendo más seguridad en ese sector. Vamos a estar pendientes de todo lo que pueda ocurrir en este punto y también ya como usted lo puede escuchar, amigo televidente, si las peticiones de estos pobladores no son aceptadas. Ellos también nos acaban de indicar que podrían haber más bloqueos en la ruta interamericana y que otros pueblos también se puedan unir a esta petición. Con esta información yo retorno contigo al estudio principal.